Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Asesor en metabolismo. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo y quiero compartir con ustedes algo nuevo, algo que ha estado pasando, empezó en Puerto Rico pero próximamente se estará regando hacia México, Colombia y otros países donde estamos empezando a abrir operaciones, ¿no? Quiero compartir con ustedes el nuevo programa de capacitación de Asesor en Metabolismo. Esto viene a razón de que a través de los últimos 15 años hemos trabajado, he trabajado, he tenido el placer, el honor de trabajar en ayudar a más de 40 mil personas con el tema del metabolismo. Hay una cantidad de obesidad epidémica. La obesidad está ligada, muy ligada al tema de la diabetes, al tema del hipotiroidismo, al tema de la infección de cándida. O sea todos esos temas que reducen el metabolismo, que requieren de medicamentos pues van a afectar el metabolismo, la salud, la obesidad, la diabetes, el hipotiroidismo, el estreñimiento y todas las otras condiciones que se hablan en el libro El Poder del Metabolismo. Ahora, a través de todos estos casi o más de 15 años ya hemos encontrado que hay personas que vienen donde nosotros a recibir ayuda. Reciben ayuda en los centros NaturalSlim que están en Puerto Rico, en Estados Unidos o reciben ayuda en las oficinas de los centros RelaxSlim que están en Puerto Rico, Estados Unidos y próximamente ambos, tanto NaturalSlim como RelaxSlim pues estarán en México y en Colombia que es donde estamos abriendo ahora mismo, ya cercanito ahora. Pero también además de que vienen personas que quieren buscar ayuda, vienen personas que quieren ofrecer ayuda. Eso es algo muy valioso. ¿Qué pasa? Se nos acercan nutricionistas, nutriólogos, entrenadores personales, personas que son enfermeros, enfermeras, médicos que quieren aprender sobre el tema del metabolismo, quieren saber la información que nosotros tenemos para poder ayudar a sus seres queridos, a sus pacientes, a sus clientes y demás, quieren poderlos ayudar. Nos vienen masajistas, nos vienen personas que tienen que ver con metólogos, que quieren realmente saber, atletas que quieren saber cómo entender el metabolismo para ayudar a sus seres queridos. Entonces nosotros empezamos un programa de capacitación que se llama Asesor en Metabolismo. El programa de Asesor en Metabolismo, cuando una persona hace el programa de Asesor, es un programa, es el primer nivel de conocimiento. Una persona que se hace Asesor en Metabolismo es una persona que se educa sobre todos los temas principales del metabolismo que incluye el hongo cándida, el hipotiroidismo, los efectos del estreñimiento, la necesidad de buena hidratación, de tomar agua y tiene unos conceptos generales de cómo ayudar a una persona con alta presión, con problemas de diabetes y empiezan a ayudar a sus seres queridos, a su madre, a su padre, a sus hijos, a los niños que tienen obesidad, a los niños que tienen déficit de atención. ¿Por qué? Porque adquieren a través del programa de certificación de Asesor en Metabolismo, pues una explicación clara que ellos puedan entender algo de una forma fácil de tener herramientas, conocimiento para ayudar a sus seres queridos. Estas personas que se hacen Asesor en Metabolismo, pues luego pueden accesar una página especial que tenemos en internet y ustedes amigos de Metabolismo TV pueden verla también. La página de los Asesores en Metabolismo se llama tumetabolismo.com. Esta página es la página de los Asesores en Metabolismo, es una página donde solamente las personas que aquí veo una invitación a las personas a convertirse en Asesor en Metabolismo, porque muchas personas se apuntan y por ejemplo ahora mismo los cursos de Asesor en Metabolismo se están ofreciendo solamente en Puerto Rico, pero próximamente se van a empezar a ofrecer en México y en Colombia y ya tenemos personas que se han ido apuntando para solicitar certificarse como Asesor en Metabolismo. El sitio de tumetabolismo.com tiene para recetas 2x1, tiene para subir historias de éxito de personas que han ayudado los asesores y los asesores son los que pueden escribir preguntas a los consultores, fíjense. Son dos niveles de conocimiento. El primer nivel es el nivel de Asesor en Metabolismo. El nivel más alto de conocimiento que requiere obviamente muchas más horas de estudio es el nivel de Consultores en Metabolismo. La persona que es consultor en Metabolismo ya tiene muchas más horas de estudio y puede manejar prácticamente cualquier situación que se presente con el metabolismo. Quiere decir diabetes, alta presión, alto triglicéridos, alto colesterol. Nosotros no trabajamos con medicamentos. Nosotros trabajamos desde el lado natural ayudando al médico, ayudando a la persona a entender qué acciones debe tomar para bajar la presión, bajar los triglicéridos, bajar el colesterol, combatir el problema de hipotiroidismo y entonces son dos niveles de conocimiento. Digamos que el es Consultor Certificado en Metabolismo, que es el grado más alto, tendría el equivalente en conocimiento de un doctor y el que es Asesor en Metabolismo tendría el nivel de conocimiento de alguien que ayuda como decir un enfermero o una enfermera. Son dos niveles de conocimiento distintos y generalmente trabajan juntos. O sea que las personas que se capacitan ayudan a sus seres queridos combinando eso con la ayuda de un Consultor Certificado en Metabolismo. De todas maneras, no quería dejar pasar el dejarles saber que ya hay un programa de capacitación, que es el programa de Asesor en Metabolismo que es el primer nivel y que cualquier persona que se certifique como Asesor en Metabolismo puede luego escalar al nivel de Consultor Certificado en Metabolismo. Y como este programa, como este canal Metabolismo TV se dedica a educar y a ofrecer ayuda, pues qué mejor que explicarles el programa de Asesor en Metabolismo que es precisamente para ayudar. Lo que pasa es que para ayudar hace falta conocimiento. Con buena intención nada más no se logra. Hay que tener buenos conocimientos sobre el sistema nervioso, sobre el sistema digestivo, sobre el sistema hormonal del cuerpo de forma de poder ayudar a un ser querido con la información correcta. Y esto lo comparto con ustedes porque la verdad siempre triunfa. Gracias. 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 Gracias.